La cervecita por acá La cervecita por acá Y tú siempre dices que no te mereces Siempre discutimos que no te peleas Y tú siempre dices que no te mereces No quiero casarme, no quiero casarme Eres muy celoso, eres muy borracho Y tú siempre dices que no te mereces Y las chicas de esa muña ¿Qué pasó? No quiero casarme Porque salita No quiero un marido No quiero, no quiero No quiero, no quiero No quiero, no quiero No quiero casarme ¡Solterito para siempre! ¡Solterito para siempre! Porque ser soltera Es mucho mejor ¡Así es! Anoche estuve sacando la cuenta Todas las cositas que tú vas haciendo Por acá, por acá Anoche estuve sacando la cuenta Todos los engaños que tú vas haciendo ¡Solterito para siempre! Siempre discutimos Siempre peleas ¡Sí, sí, sí! Y tú siempre dices Chicas, chicas Que no te mereces ¡Ahora! Siempre discutimos Siempre peleas ¡Sí, sí, sí! Y tú siempre dices Que no te mereces No quiero que salme, no quiero un marido No quiero que salme, no quiero un marido Eres muy celoso, eres muy borrado Y tú siempre dices que no te merezco No quiero que salme, no quiero un marido No quiero un marido Escucha, eres muy celoso, eres muy borracho Y tú siempre dices que no te merezco Y donde están las solteras arriba Solteritas arriba Borrachitas, bonitas, jamás serán vencidas Mueva, mueva, la cadera Mueva, mueva, la cintura Mueva, mueva, la cadera Eso, 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 sí No quiero que salme, no quiero un marido No quiero que salme, no quiero un marido Eres muy celoso, eres muy borrado Y tú siempre dices que no te merezco No quiero que salme, no quiero un marido No, no quiero un marido Escucha, eres muy celoso, eres muy borrado Y tú siempre dices que no te merezco Una escena solteras arriba Ay, es Cholito ¿Qué pasó, qué pasó? No me casaré Allá No no es contigo Y porque eres un celoso Así es Borracho Ajá Mentiroso Mujeriego Y tú de esos borrachitos arriba Gracias local a la sesilla Gracias a los clamantes al esperado Es así Presente en esta noche Síguelo Manos arriba Brazos arriba Muevete 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 La cadera, la cintura Muevete La cadera, la cintura Diley